guerrerosesme.blogspot.mxn en la cita a las diez, y en los archivos, el sitio cuatro punto nueve, varios fórmulas de las once de la mañana de la sesión de vida. Ella es un gran advertí, licenciada en derechos, cuenta con la especialidad de previsión social y seguridad social por la Comisión Nacional para la Resulta Nacional de la Perfección Constitucional, es especial y puede representar en general, y a los hospitales, tenemos los específicos, es decir, dice seguridad social, la reforma de reforma, lo mismo, en ABC. Entonces, por nosotros, para hacer una ponencia y una intervención de los cuales de la experiencia, nuestra compañía necesaria, y a mí me he indicado a las redes. A medida que uno tenga la información de cómo aplicar los derechos de la seguridad social, recordemos que la información es poder, que lo que nosotros estamos poniendo un gran hilo de arena es informar a nivel nacional a todos los perfiles de trabajadores, que y cómo beneficiarse con todos los diseñamientos legales existentes o por hoy dentro de la seguridad social. Es un hecho que, lamentablemente, no es ya grande la seguridad social, se perdió el objetivo que buscaba desde un inicio cuando se inicia la seguridad social por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social en 1943, como tal, en la Constitución de 1917, que buscaba verdaderamente el beneficio a los trabajadores y a sus beneficiarios en todos los ánimos, pensión, vivienda y demás situaciones. Hoy por hoy, con el nuevo sistema de capitalización individual, ya se perdió totalmente el objetivo que buscaban las redes sociales. Por eso es importante que les haga una pregunta a todos los que nos encontramos hoy aquí, si saben qué perfil de trabajadores son, porque les echamos tanta información que creemos que a todos nos aplica, para todos es, no es así. Esa información va a depender de entrada si tienes una jubilación. Y quizás voy a escuchar un poco repetitiva, pero el término jubilación y pensión para Dios del Antiguo, el Nueva Ley, el Teams, oíste, es un término totalmente distinto. Entonces, hay que partir de identificar a qué perfil de trabajador soy. ¿Soy jubilado? Bueno, sí, solo sí, estoy dentro de un gran privado de pensión por alguna empresa por años de servicio. Eso es el término jubilación. Mientras que el término de pensión es por haber sido de hecho aliente, tanto de ellos como de dice. Eso es, para partir de ahí, hay que identificar a qué perfil de trabajadores somos. Les voy a contar nuevamente lo que pasó con los chicos cuidados de TEMEX. Resulta que, con ustedes, y la mayoría de los que se encuentran aquí, tienen lo que es la jubilación, o una perdida de pensión, y aparte la pensión por ser de hecho aliente desde el instituto, ya sea de niños o de dice. Y a ellos se le suman lo que es la nueva y la antigua y la planta para ellos como para ellos. Entonces, voy a tratar de ser muy puntual y se van a practicar a quien se va en un desincuento y se van a cumplir los recursos que tiene y beneficiarse por lo que hoy tenemos dentro de los mediados legales. Todo lo que es antigua ley, hoy por hoy, son todos los trabajadores que se denomina trabajadores en transición, sumando que tengan su jubilación, su pensión. ¿Quiénes son los trabajadores en transición? Todos aquellos se desean a cotizar en la antigua ley, es decir, en la década de los cuarenta, cincuenta, sesenta, desde que se inició la ley del seguro social, hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete. Y hay muchos que iniciaron nuestras décadas a cotizar, y hoy se encuentran actualmente cotizando o de cada sistema y por alguna situación no cotizaron, pero no se han pensionado. Todo este perfil de trabajadores son trabajadores en transición. ¿Quiénes sí que pertenecen a la antigua ley, pero que actualmente se encuentran dentro del nuevo esquema? ¿Y vas a decisión de ustedes optar por la antigua o por la nueva ley? Obviamente, quien tiene los mejores beneficios es la antigua ley, porque la forma en la que se va a funcionar es en función de semanas y salario. Pero aquí vienen muchísimas dudas que no se informan de manera adecuada a la gente. Muchos dicen, bueno, ya tengo quinientas semanas, ya tengo asegurada la infección. No es así, el artículo 167 de la antigua ley del seguro social, establece que las quinientas semanas es un requisito de los datos que se te solicitan. A partir de quinientas unas semanas cotizadas que tú logres acumular, son las que te van a pagar, ¿a cómo te las van a pagar? Al salario promedio que tú logres obtener de los últimos cinco años previos a la solicitud de pensión. ¿Esto qué quiere decir? Yo digo escuchar a un mensaje que dicen, yo ya tengo mi semana, ya me voy a hacer. No, mientras más semanas tengas, más salta puede llegar a ser tu pensión. Así que si he trabajado tres semanas, dos semanas en alguna empresa, no importa, tienes que luchar por tus semanas cotizadas. Yo he hecho una investigación, llevo diez años dedicándome a esto, he viajado a la ley nacional y me he preguntado por qué es tan mal la que la ley nacional. ¿Y dónde está haciendo que no se pague de manera adecuada a los trabajadores? Una, la falta de información. Dos, que la gente no pelea sus semanas cotizadas. Lamentablemente se está pensionando a los trabajadores por medio de un concepto que se denomina automatizado. Y aquí perjudica, va a perjudicar a aquellos trabajadores que tuvieron un plan privado de pensión, en el caso de ustedes, donde prácticamente la empresa reportó de manera continua las aportaciones del trabajador. Y esta cuestión de semanas automatizadas es un probabilístico que lamentablemente no va a arrojar el cien por ciento de las cotizaciones que tú tienes. Al momento en que tú vas y necesitas tu pensión, siempre, el cien por ciento de los trabajadores, se los voy a decir porque tengo documentada toda esta investigación que he hecho a lo largo de todos estos años, están mal pagadas las pensiones porque no se contabilizaron de forma mayor o a las semanas cotizadas. Este es un factor. Un segundo factor es que todos los que tienen la jubilación y la pensión se confunden con otros perfiles de trabajadores que manejan esta misma línea. El caso que les voy a conectar con los chicos de TEMEX. No sé si han escuchado que hay una cantidad de trabajadores y de abogados que tratan de provocar que la gente crea que el dinero del acto se pertenece al cien por ciento. Y refiriéndoles que como tienen ya una fundación, pueden tener el acceso al cien por ciento de los recursos de la CORE. Esto es totalmente falso, pero sí es posible realizarlo. Si ustedes tienen un plan privado de pensión y aparte, aún no se han pensionado, saben que son trabajadores en la sesión, están dentro de la actitud de la CORE. Llegan a caer en estos supuestos conforme al artículo ciento noventa de la dirección social, que dice esta situación, si tú manejas un plan privado de pensión, tienes derecho a elegir si quieres retirar, tienes pensiones por encima del 30 por ciento de una mínima garantizada, una mínima garantizada es un salario mínimo, una pensión de dos mil ciencientos treinta y dos pesos. Puedes ser sujeto a retirar los recursos de tu CORE, pero te vas a tener a lo que determina el artículo ciento cincuenta y siete de la misma ley, que dice el artículo ciento cincuenta y siete, que te vas a pensionar como una ley. Entonces, por retirar cien dos mil pesos de tu CORE, vas a perder tu pensión mensual de por vida, para pedir y para los beneficiarios, por retirar algo, que al final de día te van a entregar una cantidad proporcional. Te vas a tener que pagar al abogado, te vas a quedar sin nada, sin derecho a pensión, sin garantizar una cuestión de salud, como mencionaban antes, a tus beneficiarios, de por vida, por retirar cien dos mil pesos. En efecto, lo puedes hacer, pero hay consecuencias. Aquí lo que ustedes deben de hacer es lo que dice, porque aquellos trabajadores que pertenecen a IMS, ellos van a una jubilación, no manejan en los pensiones, nunca, ellos les van a pensionar la figura que ustedes tienen. Ustedes tienen dos pensiones, jubilación y pensión. Los de IMS puedan retirar, a pesar de que hay dos, que hay algunas trabajas para poder retirar el saldo de la CORE, ellos una vez que se jubilan con cumplir 100 años de servicio al instituto, ellos sí pueden retirar la CORE, no les va a perjudicar, pero no porque a ellos, o ellos no pueden hacer crisis, si es que hay en transportes eléctricos, alguien del ESME, alguien del CORE, y todas estas empresas que manejan un cambio de audición, lo pueden hacer, porque ustedes van a ganar una maldad, manejan pensión y jubilación, y no aplica la ley de la misma manera. Entonces, de verdad, tienes que identificar cómo está tu contrato político del trabajo con respecto a la sanidad social, para que sepas cómo optimizar los recursos. Ustedes son los únicos que pueden retirar el saldo del sistema de ahorro para el retiro, a diferencia de los demás trabajadores que se tienen que esperar hasta tener 665 años de edad, de acuerdo a la situación, tiene una negativa detención, hasta los 65 años de edad. Mientras que ustedes, como ustedes, son un sector privilegiado en el que en el momento que se cubren, les entregan el documento anexo A, pueden hablar por el que les entregan esos recursos. Mientras que los demás se tienen que esperar en los requisitos establecidos. Entonces, aquí las situaciones están en que, en lugar de que las instituciones están haciendo espos totalmente ambiguos, oscuros, donde estén confundiendo a la gente, deberían de hacer espos donde que es esclarece, de alguna manera se esclarezca a qué perfil de trabajador vale información. Es un hecho que somos de la nueva ley, y yo soy de la nueva ley, tenemos que ahorrar, pero no precisamente la CORE. La CORE no es la mejor opción. Hay muchas otras mejores opciones que, de verdad, sí garantizan y protege los recursos. Todos aquellos que son de la antigua ley, de trabajadores en transición, en lo que deben invertir no es la CORE. La CORE no les va a mejorar su pensión, pero no es el punto. La CORE no tiene nada que ver con el esquema que estaba protocolizado dentro de lo que era el sistema de retardo, que era un sistema que sí tenía una situación feminina, se conocían las condiciones desde el principio, y a la medida en la que tú tuvieras un salario alto en los últimos cinco años, y que tuvieras personas sondabilizadas, el monto de pensiones de cortina, no tienes que comprar ningún beneficio como en la nueva ley se tiene que comprar, y aparte dejabas a su vida toda tu familia. Entonces, lo que todos ustedes tienen que hacer a aquellos que tengan mutilación y pensión, tienen que dedicarse a invertir, si aún no se han pensionado, a invertir, no a lo mejor, en ser más cotizadas, optimizar sus pensiones, ¿cómo? Actualizando el salario por medio de la continuación voluntaria. Muchos de ustedes, cuando lamentablemente se sustentó la situación en 2009, tenían o estaban próximos a obtener su mutilación, muchos desconocían y no aplicaron la modernidad 40, poco y se encuentran fuera de conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos? Porque muchas veces hablan en términos que desconocemos, y la verdad nadie nos explica, como a mí me gusta que me explican las cosas con válidos y bonitas, porque tanto hay menos que la verdad desconocemos y no sabemos de qué nos están hablando. La conservación de derechos es muy simple, es la cuarta parte de las condiciones que tú has cotizado, te van a amparar y te van a proteger para que, sin necesidad de que tú puedas obtener alguna relación laboral, puedas alcanzar alguna pensión si estás dentro de ese tiempo. Una vez que tú estás fuera de la conservación de derechos, pues lamentablemente vas a tener que contraer de nuevo una relación laboral, con medio de régimen obligatorio, que el régimen obligatorio es como tal un patrón, para que vuelva a recordar tus semanas cotizadas y tus derechos, entonces hay una gran cantidad de trabajadores que los años que cotizan no les van a gastar porque se jubilaron sumamente jóvenes y a la hora que les toquen los 60 años de edad ya nos van a encontrar una conservación de derechos y es donde viene hoy, porque yo no creo que de hecho que me dicen, bueno, porque me tienes que reactivar, se reactivan y se reactivan con salarios bajos. Entonces, tienen que saber cómo asociar los beneficios existentes de la seguridad social para que puedan actualizar y aparte la coordinación más voluntaria está muy escondido, pero hay un acuerdo que permite que año por año tú estés actualizando tu salario dentro de la coordinación voluntaria y que no estás haciendo nada de miedo, está en la ley del seguro social para que tú puedas optimizar tu atención. Entonces, en la medida en la que ustedes sepan, si le indifiquen a qué tipo de trabajadores son, no vayan a caer en este tipo de coordinación como lo son la FORE, donde se presentan las cosas prévidas, y me gustaría que ellos llaman oportunidades para ellos, para nosotros no, donde te refieren que, pues, tú puedes invertir para que tu pensión sea más alto, es el espacio para los estudiantes de la antigüedad. Y así como yo normalmente en el programa de radio ya ve que hay conjuntas y verduras, pero no les costaría, la verdad, nada de trabajo decir, vamos a ver para los estudiantes de la antigüedad. Así es simple, para no confundir a la gente, porque muchos están preocupadísimos por el dinero de la FORE, y la verdad no lo van a ver, ¿dónde lo dicen? Lo dicen claramente en el artículo 13º transitorio de la ley del Seguridad Social, donde dicen que no es dinero, no te es algo que no te van a entregar, y lo que te entregan es lo del SAT, porque esto ya era el sistema de ahorro para el REB y fuera el SAT de lo que conocemos como APOR, que esto sí era un beneficio para nosotros, era un ahorro alterno y aparte a la pensión que vas a tener por parte del Instituto. Al momento en que tú te pensabas por parte del Seguro Social, se te entregan estos recursos y el concepto del retiro 97, es una parte, digamos, proporcional, por estar cotizando dentro de la antigüedad, el de más dinero que se lo tiene el gobierno federal. Y eso, lo voy a repetir, como lo digo siempre en la parte, lo dice la ley del Seguro Social. No estamos haciendo nada, está en la ley, el problema es que, como estamos tan ocupados en sacar el día a la comida, la gasolina, el trabajo, no nos vamos a meter a leer la ley del Seguro Social o la presentación política, porque la verdad, lo tenemos mejor dedicarnos a sacar la comida que ponernos a leer. Por eso nosotros estamos tratando de levantar la voz, de informar a los trabajadores que identifiquen a qué perfil de trabajador pertenece para que sepan qué es lo que les aplica y qué es lo que no les aplica. A todos los que pertenecen, a ese perfil de trabajadores que son jubilados, que son pensionados por parte del ISO, o que están próximos a pensionarse, deben de fijarse en sus semanas cotizadas. Olvídense de la JORE, es una cortina de humo para evitar la atención a lo que verdaderamente lo tiene. La antigua ley que pensionaba en función de semanas y de salario por medio. No han funcionado un saldo, un permitiendo que no se va a generar la verdad nada, es que en la mejor JORE, en la mejor JORE, eso no tiene nada que ver con su pensión para los que son de la antigua ley. Para los que somos de la nueva ley, las condiciones son totalmente precarias, se perdió totalmente el objetivo que buscaba la seguridad social. Como lo refería, el artículo 123 de la Constitución Política del artículo 4 Constitucional, el artículo 73 Constitucional, ya no hay nada de eso. Yo hice un ejemplo con mi propia persona, que yo llevo prácticamente desde el 2001 al día de hoy, cotizando en Afore, y llevo un ahorro, es una boda, de 173 mil pesos. Yo, como sé que no va a haber una garantía para nosotros, compré una persona alternativa y de noviembre al día de hoy yo he tenido un ahorro de 18 mil pesos. ¿Dónde está el problema? Por las formas en las que se están invirtiendo las Afores. De nada están invirtiendo instrumentos que desconocemos cómo manejar nuestros recursos. Hay uno de los instrumentos financieros como los de la antigua, como los de la nueva ley, se intervienen, o se invierten en nuestro nuevo dinero. Son instrumentos estructurados. ¿Qué son estos? Estos instrumentos estructurados son los que van a financiar proyectos como lo que fue la línea 12. Algunos recordarían que hubo una militaría muy fuerte hace poco. Bueno, fue a consecuencia de que nuestros recursos fueron invertidos para este proyecto y al final del día nos lo redicó mucho y obviamente quien absorbió la baja, es decir, la pérdida fue nosotros. Entonces, como no vamos a tener ninguna garantía para pensionarnos los que somos en la nueva ley, tenemos que buscar más alternativas y es un hecho que tenemos que ahorrar, pero no la forma, la forma en nuestra reproducción. El ejemplo que yo puse fue en el supuesto que yo llegara a trabajar 30 años con un salario de 30 mil que es prácticamente una bucla porque no hay trabajos donde te paguen 30 mil pesos al mes, pero aquí se pone un ejemplo de 30 años con 30 mil pesos, miría con una pensión de 5 mil 600 pesos. Entonces, es una burla para todos los que somos de la nueva ley. No es lo mejor. Hay en los métodos que se han visto en las líneas que puede ser un poco de la mafore, o González, que va a ser la pregunta que yo siempre les hago al aire. Ellos están jugando el tiempo con nosotros. De entrada, no nos están dando información. Dos, están confundiendo a la gente con todos estos esports donde la gente que está en la mañana cree que el dinero les pertenece y no es así. Hay una cantidad fuerte de trabajadores que cayeron en este supuesto retirando los recursos de la mafore, acaban de solicitar su atención por parte del Seguro Social y les dejan la pena. No tienen derecho a nada. Y lo veo entonces que ellos ven que tienen ahorita la prestación por parte de ellos que les está pagando una pensión jubilatoria virtualmente. En el momento que ellos lleguen a padecer, la pensión o un plan periodo de pensión desaparece. Y de gracias a la familia, por eso te tienes que dedicar y apocar a lo que va a proteger a la familia. Mientras estás, digamos, vivo, vigente, pues ellos a tener las prestaciones de las dos económicamente, aparte del mismo de tu empresa, en el momento que ellos llegan a faltar, la única que van a aparecer es la de mí o la de mixta. Y esta es la que va a someter a los beneficiarios. Y es ahí donde están cometiendo ustedes un poco muy atragivos para todos sus mujeres, para todos los errores y como tal el hecho de que cometan errores. Si ustedes sacan la dichosa ayuda de desempleo, he escuchado hasta se me hace una bruta que te digan se recupera, no pasa nada, no sigues acumulando semanas. Falsos, señores. ¿Por qué? Porque ellos hacen un vacío de semanas cotizadas, cuentas en 1970 de cuando tuve la aplicación y hoy 2015 me vienes a solicitar tu atención, me da un total de 45 años cotizados. De estos, puedes verdaderamente cotizados. Bueno, trabajaste 30 de estos 45 porque tuviste altas bajas, talleres abajo, no tenés trabajo, pues también la regla. Pero resulta que sacaste la dichosa ayuda de desempleo, pues ya no tienes 30, tienes 28 años. Pero también cometiste otro error, sacaste por segunda vez la ayuda de desempleo, pues ya bajaba en día, y el servicio tú mismo que estás restando mensualmente de por vida. ¿Por qué? Porque la cantidad que está en la CORE es exactamente proporcional a las semanas cotizadas que cada quien tenga. Si tienes un peso en la CORE y tienes 10 semanas, eso tu va a depender de la cantidad de ahorro que cada quien tenga y la cantidad de semanas que cada uno tenga, por eso es importante que tengamos sus semanas cotizadas. Y aquellos que ya se encuentran pensionados, que chequen porque tienen el derecho a poderse conformar, a pesar de que ya hayan pasado los 15 días que al regreso de la resolución de pesos se establece que conforme a los 94 tienes derecho a posteriores 15 días águiles a iluminar el acto. Sin embargo, hoy por hoy hay acuerdos que permiten que la gente pueda impugnarse si no está de acuerdo con el monto de su pensión y que obviamente se pueda acreditar de que las más sean cotizadas. Al 100% de los trabajadores que necesitamos a nivel nacional de teléfonos en México, todas las pensiones estaban mal calculadas. Y ahora se convierte con 15.000 de otros cargerales fuertes. Y aquí yo le pregunto al instituto de dónde dices que estás en cifras rojas cuando detrás de que has cumplido las primeras 500 semanas el trabajador lo hizo. Porque todos se forman en el 167 de 40 años que tú tengas cotizados 10 es el tiempo que tienes que pagar el instituto porque se quedan esos 10 primeros años. Los que sobran son los que te van a pagar a ti. ¿A cómo? Pues el salario es con el que tú lo vas a obtener. Entonces, de 40 años que yo tenía me quedan 30. De esos 30 años que yo tengo, si al final de la promedio de la automatización no me consideraron al 100% de mi semana, obviamente estás perdiendo mucho dinero de inspección. Todos los trabajadores se están perdiendo y pues de ahí de grandes 500 semanas. La cantidad de semanas que no te estoy considerando las siguientes semanas que se tienen en el estatuto. Luego, que no te estoy contabilizando de manera manual a las semanas es otra ganancia para este lado. Tres, el hecho de que me quedo con la FORE o con la atención del IMSS porque no tienes derecho a las dos. La mayoría cree que es mi pensión más aparte el salto de la FORE y no es así. O es una o es otra que bueno. Pero no son las dos. Y aquellos que ya se han mencionado no habrán constatado de que solamente les regresan por las ponientes de la FORE y si tienes algo de imponabil te lo voy a entregar directamente imponabil. No la foto. Menos los requisitos de los impuestos que tienes que pagar. Entonces, de no te exigas rojas. Aparte, todas las situaciones que se vienen con las aportaciones y aparte los de la nueva, los de la única ley que están haciendo, alguna ley ya los únicos que estamos aprendiendo son nosotros. Y los que estamos asumiendo los errores de que hagan inversiones donde no coste igual el beneficio, pues somos nosotros. Lo que tenemos que hacer es conocer legalmente dónde están los beneficios de la seguridad social porque claro, de que hay muchos planes y colegas del sector social, de verdad, se pensó con todo el beneficio para los trabajadores. El problema es esta escondida de información y no conviene mucho que se esté diciendo la garantía de la actualidad de la Cáhuacá. Nosotros, como mencionamos los fundamentos, los artículos y el que le toque que es la gente para cerrar de sus derechos, al final de día no han hecho valorar problemas sin enfrentas con quien está del otro lado, ya sea de acorde o de cualquier instituto que no haga, no tenga empatía con nosotros porque en final de día somos también trabajadores, somos compañeros, en cuenta es una situación de que desconocen la información, no te quieren hacer igualmente y te dicen un no, verdaderamente, uno de los que se deben empezar a aplicar es que un no verdaderamente es como se hubieran dicho, igual o sí, no tiene validez integral para nada. Lo que tienes que ejercer y solicitar es que conforme al octavo constitucional tener por escrito lo que tú estás solicitando, así sea positivo, sea negativo, te lo tiene que dar por escrito porque la mayoría de las veces ¿quién te dijo que no ha dudado? Chica de la ventanilla y nunca tener la razón dejo que esa es la chica de la ventanilla y ya me está la chica de la ventanilla que te dijo el no. Entonces, todo lo que tienes que pedir por escrito, el derecho de la ventanilla es por escrito, no poder hacer nada verbal por ninguno de los institutos y mucho menos por los afores, todo tiene que ser por escrito y solicitarlo, sea positivo, negativo, no importa, pero en la medida que tú tengas un respaldo, sea positivo, sea negativo, tú vas a poder avanzar, poder solicitar el siguiente trámite que me dijeron que no, pero no me están fundamentando, nada más me dijeron que no porque amaneció de mal otra persona, no puede ser eso, pero ya tienes algo escrito que te va a poder permitir que tú cuadras sobre la situación, tienes que conocer estos derechos y en la medida en la que tengamos el conocimiento de todo esto, vamos a tener el poder sobre los mismos, si no lo tenemos, vamos a comenzar a verlo de ser lo que hoy se ha suscitado el dichoso espoteo que González está mandando a nivel nacional, los invito porque hicimos una parodia y sale la parodia el día jueves sobre los 10 pesitos, de hecho, los que nos dicen como una punta de que seamos ahorrando, 10 pesitos va a poder ahorrar un trabajador que gana un salario mínimo o para el transporte o para los 10 pesitos que aparte si no lo invierten de manera adecuada lo vas a perder, 2, ¿de qué sirve invertir si al final del día no te van a entregar los recursos al 100 como 100? ¿Tienes que comprar para los que somos acá, los que somos de la nueva ley? ¿Tienes que comprar todos los beneficios? Si quieres dejar saludar a tu familia, tienes que comprar el seguro de su revivencia, si quieres de alguna manera que tu dinero esté protegido, tienes que comprar, todo lo tienes que comprar, nada es para ti, entonces tienes que buscar otras mecanismos si hay alguien que tenga hijos donde pertenezca como tal a la nueva ley, tienes que buscar otras medidas para poderte proteger y hacerle ver al avanzar que no somos ningunos notos ni a mejor lo que nos están mandando información tan antigua donde muchos creen que están teniendo desespuestos y por eso la pregunta al inicio ¿ustedes saben qué perfil de trabajadores son? Para que en función de eso sepan qué les aplica, qué no les aplica, cómo puedo resolver y qué no, tengo de comentar porque me va a perjudicar de comida, cualquier error que ustedes cometen no me va a perjudicar a ustedes de forma económica sino a ustedes y a sus familiares de forma continua y de comida, quienes de verdad están informados y de alguna manera es que ha de ser a qué tipo de perfil pertenece. Esa es una situación que se está dando totalmente fuerte como todos estos perfiles de trabajadores. Los que somos de la global en el seguro que yo compré alternativo resulta que hay tres modalidades en las cuales te puedes mencionar. La pensión garantizada es en la cual no unas semanas no tienes nada te dan una relativa de atención y retiras los recursos de tu acuerdo. La segunda es que se acumula hasta los 25 años pero no hay saldo suficiente te vas por una mínima garantizada de lo que corresponde en aquel momento. Una mínima garantizada es un saldo mínimo. La siguiente es que más debes tienes un cierto ahorro y te vas por dentro de los programas tu diseñas retiro una cantidad y posteriormente la ahorra que me la quiero tener bien efectivo pero en el momento que se acaban los recursos ya no hay nada para ti y para tus beneficiarios. Y la otra es la renta vitalicia que se te va a dar una cantidad constante va a estar sujeta a los rendimientos que tenga tu problema aparte del saldo que tengas. Pero aquí es donde viene la ganancia que ellos tienen en el seguro complementario que yo tengo si yo hago un ahorro de un millón de pesos pues sigo teniendo mi ahorro de un millón de pesos y se me va a pagar del rendimiento que genera ese millón de pesos. En la forra no. En la forra tienes un millón de pesos y te lo voy a escondar hasta que tienes exceso. Quiere decir que ellos están quedando con ese millón de pesos y no nos están dando se les están quedando ellos. Aparte nos están cobrando una comisión que no nos tendría que estar cobrando porque eso lo debería de garantizar el Estado como el año de 1993 porque una empresa privada va a estar haciendo ser millonario a costas de mi ahorro. Esto es totalmente injusto. No tendríamos que estarse en la nuestra figura y aparte que se queden con el ahorro. Ellos nos van a dar el dinero que supuestamente generen nuestros ahorros y ellos se van a quedar con el ahorro que al final del día hayamos logrado mantener. Si logramos un millón seiscientos mil o dos millones esas también se van a quedar de ellos y solo nos van a estar dando los rendimientos que está generando la forma mientras que mi seguro complementa lo que yo compré tengo mi ahorro y aparte tengo una pensión donde queda claramente que no están imputiendo de manera adecuada están imputiendo y nos están dando información que ellos quieren que tengamos y ellos quieren que hagamos lo que ellos nos proponen pero ¿por qué no hacer lo que a nosotros nos conviene y que esté fundamentado legalmente? ¿Por qué hacer como correo lo que ellos quieren que uno haga para nada? Hay que hacer lo que está fundamentado legalmente y ocupar los beneficios asistentes de la seguridad social que creen que son muchos y la mayoría de los antiguos que les he dado son de total beneficio que hay que salernos aplicar y hacernos valer en las instancias correspondientes ante la pobre Atención para que de verdad se vean favorecidos los beneficios si no vamos a seguir como estamos yo les quiero quitar que de verdad si conocen de entrada y de la gente de la gente de la gente de la gente yo me la voy a seguir todo el día hay muchos temas que hablar lo que es una negativa de pensión los riesgos de trabajo pero no terminaría entonces los invito a que los escuchen todos los días de lunes a viernes por la 1470 de AM por una pandemia ecosociales donde hablamos de todas estas cuestiones guerrerosesme.blogspot.mx y